Música Saludamos a toda la comunidad virtual de Diario La Nación. Establecemos el presente avance informativo para ampliar detalles de lo que está sucediendo a nivel internacional con la elección primaria convocada por la Plataforma Unitaria de la Oposición. Comenzamos informándoles que en Santiago de Chile, a pesar de que ya son las 6 de la tarde, aún se mantienen electores en la fila. Marían Chávez nos amplía la información en el siguiente reporte. Siendo las 6 de la tarde, hora de Santiago de Chile, aún permanecen personas en la fila a la espera de ejercer su derecho al voto. Estas personas que se encuentran acá están pasando para una vez cerrar las puertas e iniciar el proceso de escrutinio una vez que ellos hayan ejercido el derecho al voto. Agradecemos a Marían por su reporte. Continuamos ahora en el departamento de Norte de Santander, ya que la participación rondó entre el 40 y el 45%. Alan Speralta nos da más detalles. Como un éxito califican los organizadores del evento electoral de las primarias en la ciudad de Cúcuta la realización del mismo durante el día de hoy en esta ciudad. Uno de los aspectos más importantes que hay que destacar de este evento es que a las 4 de la tarde, hora en la cual se procedió al inicio del cierre de las mesas de votación en este centro electoral, se calculaba, se estimaba entre 40 y 45% la participación, lo cual para muchos es exitosa y claramente demuestra el interés que generó las primarias en esta región. Alentados un poco por las noticias que provienen de Venezuela y sobre todo de otras partes del mundo, muchos quisieron no dejarse ni quedar atrás en este proceso electoral y a última hora hubo un fuerte flujo de personas hacia el centro de votación. Lo importante es que la jornada se cumplió, se cumplió efectivamente y hay un excelente resultado en cuanto a participación de los 3.545 ciudadanos venezolanos que tenían el derecho al voto para este proceso durante el día de hoy. Agradecemos a Alan Speralta por la información. Ahora nos dirigimos a México, ya que a las 4 de la tarde ya no habían electores en los centros de votación y se espera que en los pocos minutos se brinde el primer boletín. Nuestro compañero Nayib Canaan nos brinda más detalles. 4 de la tarde en la Ciudad de México y en las afueras de la Universidad Salesiana ya no se encuentran votantes, organizadores del comité, aseguran que están en pleno cierre, que todo se ha llevado a la normalidad en las horas indicadas y adecuadas y ya listos para dar el primer reporte. Seguiremos atentos y actualizando todo lo que sucede en el contexto internacional. Recuerda que puede ampliar más detalles visitando www.lanacionweb.com o sus distintos perfiles en redes sociales. ¡Gracias!